Feijó se despidió de la chunta otorgando a la empresa de su hermana 4,8 millones a dedo en solo 5 años. Esto es una despedida y no las de soltero. Entre 2018 y 2023 se enviaron 1.311 facturas por un valor de 4.832.000 euros. No sale siquiera a un millón de euros por año, no os pongáis ahora triquis-miquis con las cuentas. Lo curioso del asunto es que todas estas, insisto, 1.311 facturas se hicieron por la vía del contrato menor de menos de 15.000 euros para que puedan ser digitales, híbridas, enchufables, ecológicas y feministas. También conocidas como... dedazos. En el PSOE piensan que esto podría significar un trato de favor y un abuso del contrato menor. No, para la chiqui 1.200 millones son poco, pues 1.300 facturas tienen que ser pocas. ¿Que han sido insistentes o persistentes? Sí, pero abuso... no ha habido mucho abuso, hombre. Va a tomar por culo.